El gobierno tiene que bajarse de la nube de la ideología y aterrizar en el suelo del pragmatismo. Con ideología, con dogmatismo, no vamos a avanzar, vamos a seguir estancados, incluso la situación económica se puede empeorar. ¿Cuál es el pragmatismo? Hay proyectos de infraestructura de transporte listos para ejecutar, están engavetados en la ANI, solo falta que salgan a concurso porque el sector privado quiere hacer carreteras, pero necesita estabilidad en las reglas de juego. Pero al gobierno no le gusta porque es el sector privado. Y considera que el sector privado no debe estar en ese sector. Más vivienda es otro componente, pero también está el sector privado. El sector privado es el que hace las viviendas. Entonces también tiene que quitarse esas prevenciones, cambiar de ideología y aterrizar en el terreno del pragmatismo. Y por último, algo que ayudaría mucho a movilizar la economía de Colombia es buscar confianza, credibilidad, tranquilidad. Esta cosa de que cada día hay un anuncio. Hoy me hablan de intervención en el mercado cambiario. Ayer de cambiar la regla fiscal. Antier de la reforma a la salud. En fin, el país necesita tranquilidad. Porque los empresarios, si ven un ambiente muy volátil, dejan de invertir. Y si no hay inversión, no hay empresa. Y si no hay empresa, no hay empleo. Al final del día, el que paga las consecuencias es el gobierno del turno. Es un sofismo del presidente Petro pensar que si la economía se afecta, su popularidad no se va a afectar. Él necesita el sector privado. Tiene que ser su mejor aliado. Tiene que entender eso rápido. No va a poder gobernar y manejar el país solo con lo público. El Estado es importantísimo, es fundamental. Pero tan importante como el Estado para la economía es el sector privado. Tiene que tender cuentas con el sector privado. Y dejar de generarle incertidumbre y falta de confianza al sector privado. La República La República La República La República La República La República Gracias.